La asamblea es la asamblea ordinaria que se hace todos los años, donde se trata el balance y todo lo que ha actuado durante el año. En este momento, un punto nuevo que es el comodato con la municipalidad, que nos han mandado una propuesta donde solicitan, porque como hay que hacer las salidas de emergencia del teatro, porque si no, no se habilita, entonces hay que ceder más lugares. Y entonces ellos nos han hecho una propuesta de tener todo el edificio, y nos dejarían a nosotros solamente una oficina en planta baja como para seguir trabajando. Nosotros lo hemos tratado en comisión y lo hemos conversado con distintos socios, y en este sentido, lógicamente, sí, estamos dispuestos, siempre que lleguemos a un acuerdo, a poder ceder estos lugares, pero igualmente necesitaríamos algunos otros lugares, porque hay un salón que nosotros, bueno, en la planta alta lo tenemos siempre alquilado y que se dan distintas actividades, entonces nos gustaría seguir teniéndolo ese. Y después, todo el mobiliario que tenemos, que están metidos en este momento, arrumbados en algunos lugares, necesitaríamos también un lugar como para ponerlos bien y tener nosotros un salón, una sala de reuniones. Así que, bueno, eso es lo que le estamos diciendo, que cambiar, ¿no es cierto?, de lo que ellos nos habían ofrecido. Todavía no tenemos una contestación firme de la parte de ellos, de la propuesta, no sé, la contrapropuesta nuestra, pero pensemos que vamos a llegar a un acuerdo. Y por eso es importante esta asamblea, porque los asociados, o sea, uno solo no puede definir semejante cosa, ¿no?, porque entregar todo el edificio hasta el año 35, que sería el comodato que está con la municipalidad, tiene que ser una asamblea que lo acepte. Así que esperamos que, bueno, que vengan y, bueno, tratarlo en la asamblea y que cada uno exponga lo que tenga que exponer. Y, bueno, si la asamblea define de que sí que se puede hacer el comodato, o sea, hacer la reforma, ¿no? La asamblea está, el llamado a la asamblea es para mañana 26 de abril a las 19 horas. La asamblea siempre tiene 30 minutos de tolerancia, si no está el quórum. Pero, bueno, pienso que va a ser una asamblea tranquila, ¿no?, pero, lógicamente, que hay que tomar este paso, porque igualmente, después, aunque nosotros lo aceptemos y queramos firmar el comodato nuevo, la municipalidad lo tiene que presentar en el Consejo Deliberante. Lo desciende ahí es cuando va a haber una definición. Pero mientras tanto, se va pasando el tiempo.